Bueno, ahí está la casa de Silvio, acá vivía su familia, vivía Luis con su esposa que era Silvia y su nena Mariana. Acá en la puerta lo asesinan a Luis que intentó impedir el secuestro de Silvio. Esta casa estuvo tomada por los militares hasta casi fines de la dictadura. Y acá se robaron toda la biblioteca, se robaron todo, absolutamente todo. Gracias por ver el video. Hola. Gaby. Hola. Gabriel. ¿Qué? Soy Julieta. Bajo. 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 Hace dos días que te estoy llamando por teléfono, pero una máquina me dice que el número es inexistente. No quedó nada de material sobre frondizi. Y hoy llamé a la mañana, pensé que atendías, pero el teléfono empezó a hacer unos ruiditos raros y corté. Por eso vine. ¿Para qué dijiste? Que desapareció mi material sobre frondizi. Solo quedó esto. Nunca lo había visto. ¿HT? ¿Pero este no es hilo frondizi? ¿Qué es HT? Yo sé a dónde tenemos que ir. Me llamo Gabriel Dineglio y soy historiador. Me dedico a investigar, a dar clases en la universidad y a escribir guiones para programas como este. El capítulo de hoy se ocupa de un personaje que se destacó en la vida política y cultural de nuestro país. Un personaje cuyo asesinato marcó el comienzo de un tiempo siniestro. ¡Qué silencio! ¿Pero hoy no hay clases? Sí, debería. ¿Para dónde vamos? No sé. Hércules lo que hace en el primero. Vamos a ver ahí. Julio Frondizi e Isabel Hércoli llegan de Italia a fines del siglo XIX. Primero se establecen en Buenos Aires, luego en Paso de los Libres, corrientes, donde logran consolidar una cómoda posición económica. Allí tienen 14 hijos. Curiosamente, tres de ellos, los menores, van a ser con los años figuras muy reconocidas de la vida política y cultural del país. Arturo, nacido en 1908, llegará a ser presidente de la nación. Ricieri, el más joven de la familia, que nació en 1910, se destacará como filósofo y se convertirá en rector de la Universidad de Buenos Aires en su época de oro. El otro Frondizi que descollarán la vida pública es Silvio, llegado al mundo el 19 de enero de 1907. Los Frondizi crecen en un ambiente culto y liberal, en una casa con sobremesas en las que se discute de filosofía y política bajo la tutela de un padre autodidacta y muy lector. La infancia y la primera adolescencia transcurrirán en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, hasta que en 1923, los Frondizi se mudan a Buenos Aires y se instalan en Villa de Voto. Silvio y Arturo cursan el secundario en el Colegio Nacional Mariano Moreno, uno de los más prestigiosos de la época. No es acá. Acá tampoco. Acá venas. Qué rara es esta facultad. Sí, igual hoy está particularmente rara. Silvio Frondizi estudia Derecho en la UBA y al mismo tiempo cursa el Profesorado de Historia, del que obtendrá su título en 1930. En esa época, su hermano Arturo empieza a perfilarse como un dirigente radical de primer orden. Silvio, en cambio, prefiere cierta lejanía de la política y pasa a la segunda mitad de los 30 como profesor de Historia en la Universidad de Tucumán, que por esos años vive un clima de fuerte efervescencia intelectual. Este periodo de formación académica y de trabajo en sus primeros escritos publicados, se verá interrumpido por un cambio brusco en la política nacional, el golpe de 1943. Como se opone al nuevo gobierno militar, Silvio renuncia a sus cargos y regresa a Buenos Aires, donde trabaja como abogado en el estudio de su hermano Arturo y comienza a dar clases en el Colegio Libre de Estudios Jurídicos y Sociales, un espacio de circulación intelectual alternativo. Debido a una afección pulmonar, Silvio viaja constantemente a Unquillo, Córdoba. Allí, en 1949, se casa con Pura Sánchez Campos. En 1950, nace Isabel Silvina y en 1952, Julio Horacio, los dos hijos de la pareja. Saca. Hola, Silvio. ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Julieta, hola. Hola. Mucho gusto. ¿Terminaste la clase? Mirá, rarísimo, hoy no vino nadie. Nadie, nadie. No vino nadie a la facultad. ¿Es raro? Rarísimo. Bueno, aprovechamos, porque te vine a ver especialmente. ¿Puede ser? Sí, ¿Tú eres el programa sobre Silvio Frondizi? Ajá. Y te quería hacer algunas preguntas. ¿Cómo no? Con todo gusto. Con todas las cosas. Che, esta foto es mía. Es una foto de mi archivo. Hace dos días que lo estoy buscando. Mirá. Ah, apareció en mi casa y todo lo demás que tenía de él desapareció. Todo el material que tenía sobre Frondizi. ¿Desapareció? Sí. Te quería preguntar cuál fue la importancia de Silvio Frondizi en la historia de la izquierda argentina. Mirá, te podría decir varias cosas. En primer lugar, Silvio Frondizi podríamos decir que fue el fundador de la nueva izquierda. El primero que habla de nueva izquierda en la Argentina y el primero que crea un grupo por fuera de la izquierda tradicional, por fuera del Partido Comunista, del Partido Socialista, de los trotskismos. Silvio Frondizi postula un tipo de organización distinta, habla del militante integral, de no reproducir la división del trabajo típica de las organizaciones de izquierda a donde unos piensan y otros son los que hacen el trabajo militante cotidiano. Silvio Frondizi introduce dentro de esta idea de la nueva izquierda la crítica de la vida cotidiana. O sea, lo cotidiano o como van a decir después las feministas lo personal es político. Silvio Frondizi es un precursor de podríamos decir de lo que hoy se llama globalización. El tipo está pensando en la década del 40 que se ha iniciado una nueva etapa en el capitalismo que es lo que él llama la integración mundial del capitalismo a donde los estados-nación comienzan a erosionarse y a donde existe un capitalismo global. Tesis muy resistida por el resto de la izquierda. Algo más te digo, Silvio Frondizi fue un precursor de las teorías contemporáneas de los movimientos sociales. Él está pensando no solamente en el movimiento obrero sino que está pensando en movimientos de mujeres en el movimiento estudiantil en la idea del movimiento social como base del movimiento político. Inclusive está pensando a principios de los 60 en movimientos vecinales. Es el tipo que puede pensar que puede hacer un acompañamiento crítico de las experiencias políticas latinoamericanas es el tipo que puede militar y que puede correr riesgos al punto de morir por sus ideas. Bueno, muchísimas gracias. Los yayas, la casa que Silvio construye en Córdoba, se va convirtiendo poco a poco en espacio de formación política ya que sus alumnos viajan frecuentemente a verlo. De ese núcleo intelectual surge el grupo Praxis, que será una verdadera escuela de cuadros políticos de la izquierda argentina. Frondizi es ahora un intelectual marxista independiente y heterodoxo que comienza a convertirse en punto de referencia para las nuevas generaciones de militantes de izquierda de los años 50. A mediados de la década el grupo toma el nombre Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y edita la revista Revolución. Sin embargo, rápidamente cambia su denominación y adopta la que lo hará más conocido, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Praxis, MIR-P. Es al mismo tiempo una escuela de formación política marxista y un grupo político con un intenso trabajo comunal en varias zonas del Gran Buenos Aires, Córdoba y La Plata. ¿Alguna de estas agrupaciones tiene que ver con Femdici? Y un poco todas o ninguna quizá. Hubiera jurado que el ascensor estaba acá. Probemos por allá. Gracias. Baja. ¿Salen? ¿Esto es planta baja? Esto no es planta baja. Sí. Hoy es planta baja. ¿Salen o no? Por esos años, mientras Silvio se concentra en las tareas de Praxis, ve cómo se va conformando la candidatura presidencial de su hermano Arturo en acuerdo con Perón que está en el exilio. En 1958, el profesor, como lo llaman, va a pronunciarse en contra de esa candidatura y alentará el voto en blanco. El triunfo del partido de su hermano, la UCRI, y el retorno a la democracia, permiten el regreso de Silvio a la vida académica como profesor de Derecho Político de la Universidad Nacional de La Plata. Sin embargo, las relaciones con Arturo, ahora presidente de la nación, entran en un punto sin retorno. Silvio será un agudo crítico de su gobierno. Cuando en marzo de 1960, Arturo Frondizi pone en marcha el Plan de Conmoción Interna del Estado con Intes, por medio del cual autoriza a reprimir militarmente toda huelga o conflicto obrero, no dudará en incluir al Mir P, la agrupación de Silvio, entre las fuerzas de izquierda que el gobierno declara disueltas en ese momento. ¿Y esto? Es el libro que tenía el tipo en el ascensor. Esto no es planta baja. Mirá. Febrero. 58. 2.58. ¿Entramos? Vale. ¿Usted no es Jorge Le Guincher? Sí, soy yo. Ah, qué extraño encontrarlo acá. Sí, vengo poco, es cierto. No, porque justo estamos buscando información sobre Silvio Frondizi. Sí, yo lo conocí y casualmente estos días estaba pensando en él. ¿Y podemos hacer unas preguntas? Ningún problema. Bueno, ella es Julieta. Hola. Encantado. Yo soy Gabriel. Gabriel de Guilherme. ¿Empezamos? Gracias. Voy a entrevistar a Jorge Le Guincher que conoció a Silvio Frondizi y formó parte del Grupo Praxis. Jorge, ¿cómo conociste a Silvio Frondizi? Bueno, primero lo conocí en la militancia en Praxis, después como alumno de él en ciencias económicas él daba la materia de derecho constitucional. Recuerdo además muy particularmente, yo era muy chico, tenía 14 años, me impresionó mucho la decisión de Silvio Frondizi de llamar al voto en blanco contra su hermano Arturo Frondizi. Silvio tenía varias cosas que me deslumbraban, toda esa idea de una nueva izquierda, además con la idea de la democracia directa con la cual nosotros íbamos a militar en villas, por ejemplo, de Burlingham, de Villa Jardín en Lanús, con la idea que parece tan vigente además incluso hoy de que pueda haber revocatoria de mandatos, que la gente pueda elegir pero también cambiar cuando quiere a los elegidos. Eso en la práctica, digamos, incluso hacíamos él lo vinculaba mucho a la cosa municipal. ¿Por qué? Porque le interesaba la relación más directa del Estado con la gente y eso es lo que él llamaba justamente la democracia directa, no solamente en la cuestión del derecho de la revocatoria. Y ahora, ¿Practice cómo funcionaba? ¿Cuáles eran sus actividades? ¿A qué se dedicaba? Bueno, funcionaba con grupos que tenían tareas como estas, digo, de militancia en villas. Yo, además, inauguré un área nueva que era el área estudiantil en el Colegio Buenos Aires y después había los análisis de coyuntura que hacía Silvio en el local e incluso en su casa, en la calle Cangallo se llamaba en aquel momento, análisis interesantes y muy críticos del gobierno de su hermano, por ejemplo, o del proceso de sucesivos golpes y de inestabilidad institucional que vino después. Bueno, muchísimas gracias. 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 Acabamos de ver a Jorge Levinger que nos dijo que vino a ver un profesor en el aula 258 y que nunca se presentó. La verdad, cada vez entiendo menos. Busquemos la salida. ¿Para dónde? Y vamos por allá. Con el MIR en la clandestinidad, Silvio recorre Europa dando conferencias. En mayo de 1960, viaja a Cuba invitado por el Movimiento 26 de Julio, organización liderada por Fidel Castro que acaba de tomar el poder. Al llegar, Frondizi conoce a Ernesto Guevara, con quien se entrevista varias veces. El Che le ofrece ser rector de la Universidad de La Habana y Silvio le contraoferta la construcción de una internacional de partidos revolucionarios por fuera del Partido Comunista. De hecho, el MIR argentino es una experiencia que se va a replicar en Chile, Perú y Venezuela. A su regreso a la Argentina, Silvio publica La Revolución Cubana, su significación histórica. La experiencia en la isla es de gran impacto para él y a partir de allí propone un cambio de perspectiva para el MIR-P, más popular y menos clasista. Este giro produce varias rupturas en el grupo. Sin posibilidad de reorganizar una agrupación, a partir de 1964, Silvio se dedica a la docencia universitaria. Al cargo que tenía en La Plata, se le agregan otros dos, en la Facultad de Derecho y en la de Filosofía y Letras de la UBA. Pero tras el golpe militar de 1966, vuelve a renunciar a sus cátedras y se concentra en la defensa de presos políticos y sindicales. Bravo. Entramos para ver Horacio Tarkus, después nos encontramos con Jorge Le Winger, desde entonces estamos dando vueltas para encontrar la salida hace como más de dos horas. Esto tendría que ser el segundo piso y sin embargo pasamos por acá varias veces ya. ¿Estamos dando la salida? Sí. Bueno, yo la estuve buscando, es por acá. ¿Vos no sos el Nono Flondice? Sí, soy el Nono Flondice. ¿Y te podemos hacer una salida? Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. Hola, ¿cómo te va? Bueno, mira, como yo te decía, había habido un atentado en el estudio que lo habían destruido. Habían asesinado a Ortega Peña y a Curuchet. Y bueno, yo estaba en Morón, yo era militante de la juventud trabajadora peronista, estaba en un conflicto de alimentación. Bueno, me acompaña un compañero hasta la estación de Morón, compro el diario y veo, secuestran a Silvio Frondici. Así que de Morón directamente me fui acá a la calle Cangallo en ese entonces, ahora General Perón. Y ahí nos encontramos con Ricieri, que fue rector de la universidad, Arturo Flondici, el expresidente, mi hermano Román y el hijo de Ricieri, Carlos. Y fuimos a buscar el cadáver que había estado, que estaba ubicado en Ezeiza, en el destacamento Güemens. Bueno, hicimos el reconocimiento al cadáver, fue muy fuerte porque la policía levantó así rápidamente una manta que tenía el cadáver, tenía casi todos los tiros en la cabeza y un tiro en la espalda. Y ahí fuimos hasta su casa, lo velamos al otro día en la UTN y en la UTN cuando estábamos saliendo, que había muchísima gente y estábamos parlamentando con la policía porque nos pedían que bajaran los carteles, en ese momento se oyen la Motorola, repriman, nos reprimen violentamente, nos roban los féretros, se los llevan a la Chacarita y lo depositan en la Intendencia de la Chacarita. Ahí estaba Sebastián Borro que fue el dirigente histórico de la huelga de Lisandro de la Torre y la policía lo presionaba y Sebastián dijo no, acá el responsable soy yo, voy a acompañar a los familiares a llevar los cajones a la bóveda. Bueno, pudimos poner los cajones en la bóveda y después siguieron reprimiendo y esa fue una situación de mucha angustia, de mucha bronca porque evidentemente la actitud del gobierno de Isabel y de López Rega y de la policía de Villar y Margarida era reprimirnos para que no pudiéramos llevar adelante esa manifestación de muchísima gente y depositar los restos de Silvio y de Luis en la bóveda familiar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y gracias por estar acá de la salida. Bueno, muchas gracias. Se inicia en los 70 y Frondizi es director de la revista Nuevo Hombre. Son los años del final de la dictadura de la Nuce y el ascenso del peronismo nuevamente al poder. En las elecciones del 11 de marzo de 1973, Silvio va a ser candidato a senador por el Frente de Izquierda Popular que dirige Jorge Abelardo Ramos. En 1974, junto con Rodolfo Ortega Peña y Alicia Eguren, quien había sido compañera de John William Cook, integra el FAS, Frente Antimperialista por el Socialismo, un órgano con fuerte hegemonía del Partido Revolucionario de los Trabajadores, vinculado a la organización revolucionaria ERP. Como abogado de presos políticos, su actividad es cada vez más intensa. En 1974, denuncia en conferencia de prensa las torturas y el posterior fusilamiento sufrido por un grupo de militantes del ERP en Catamarca por fuerzas que comandaban el general Benjamín Menéndez y el comisario Alberto Villar. Como respuesta, el 30 de agosto, una bomba destruye su estudio de la calle Lavalle. Seguidamente, el Ministerio de Defensa le inicia una causa a él y a otros abogados que habían participado en la denuncia por afectar el honor de las Fuerzas Armadas. ...depositar los restos de Silvio y Luis en la bóveda familiar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ...de la salida. Bueno, muchas gracias. 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 Estamos yendo a ver Horacio Tarkus que escribió sobre Silvio Frondizi. Creo que sé dónde podemos encontrarlo. Hace un rato llegué a mi casa y encontré una foto de Silvio Frondizi con las iniciales HT atrás. Pero todo el otro material que tenía sobre Frondizi desapareció. Voy a entrevistar a Horacio Tarkus, autor de El Marxismo Olvidado de la Argentina, Silvio Frondizi y Mil Cidades Peña. ¿Grava? Grava. Acabamos de encontrar este libro en el piso. Antes lo hemos visto en un ascensor. No entendemos muy bien lo que pasa porque la facultad está llena de hojas. No hay nada de gente. Basta, Gaby. Esto no me gusta. No es gracioso. Mirá, el español está poco gracioso, pero tranquilízate, no pasa nada. Ya está todo bien. ¿Dónde está la salida? No se le importa ahora. Dame la cámara. Tranquila. Está todo bien. Primero es Ortega Peña. El 30 de agosto de 1974. Le sigue otro abogado de presos políticos, Alfredo Curuchet, el 10 de septiembre. Ambos son asesinados por la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Un órgano de represión ilegal formado por la ultraderecha peronista para perseguir y eliminar a los militantes de izquierda. El 27 de septiembre es el turno de Silvio. Un comando lo secuestra en su casa de la calle Cangallo. Un par de horas más tarde, la AAA se atribuye el asesinato. Sepa el pueblo argentino que a las 14.20 fue ajusticiado el disfrazado número uno, Silvio Frondizi, traidor de traidores, comunista, bolchevique. Su hermano Arturo, del que hacía años estaba políticamente distanciado, es quien va a reconocer el cadáver en el hospital de Ezeiza, junto a su sobrino Marcelo. Los restos de Silvio y su yerno, Luis Mendiburu, también asesinado en el operativo, son velados en la sede de la UTN en Medrano y Córdoba. El funeral se hace el domingo 29 de septiembre y es violentamente reprimido por la policía al mando del comisario Villar. Los cadáveres son secuestrados por algunas horas, tal como había sucedido poco antes en el entierro de Ortega Peña. En 1977, un operativo del ejército completa la faena. Allán a las oficinas de Silvio Frondizi en la casa de la calle Cangallo, y secuestra su biblioteca y su archivo. ¿Y cómo lo recordás a él como persona? ¿Cómo era Silvio Frondizi? Era una persona que transmitía primero una enorme capacidad, una enorme creatividad por otra parte en las ideas, pero sobre todo me sonaba una honestidad tan grande. Bueno, esta es la historia. Para nosotros fue muy difícil y muy duro como te podés imaginar. Esto fue a la tarde y bueno, fuimos viniendo a sus familiares, sus amigos, sus compañeros, sus vecinos. Bueno, suponíamos que reconstruir la vida de una persona a la que le secuestraron toda su historia iba a ser difícil, pero nunca pensamos que iba a implicar esto. lo llamaron el profesor. Fue querido y respetado por muchos. Otros, en cambio, lo declararon una amenaza. lo secuestraron, lo asesinaron, saquearon sus cosas, intentaron borrar su recuerdo. Sin embargo, la figura de Silvio Frondizi logra eludir el olvido. Por eso, este programa. El informe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.